Inalcanzables, rough and tough, Toledo again Muchos hablan por hablar, sin saber que estoy aquí para amar Suelto lírica cuando quiero cantar, mis acciones hablan más que el hablar, ok Me toman al fuego que él no hace por mí, soy ojos pa'l ciego que él no hace por mí Buena vibra le agrego que él no hace like me, like me, like me Me toman al fuego que él no hace por mí, soy ojos pa'l ciego que él no hace por mí Un favor nunca llego, mi confianza le entrego, cero hipocresía que él no hace por mí Amigos de verdad se cuentan en una mano, no ni un friend emce, yeh Fue todo sano, conocidos que aparentan ser su hermano y desean verte bajo tierra como un gusano Tu es nada nuevo, si creo en el karma, pero en la vida cero Apuñala al compa, tan loco, ni me atrevo, y muchas veces trae y suenan solo por el huevo Cuando usted se muere no se lleva el dinero, como es posible que ponen la plata de primero La vida es más valiosa que el diamante y el acero, una pregunta tengo, una respuesta quiero Me toman al fuego que él no hace por mí, soy ojos pa'l ciego que él no hace por mí Buena vibra le agrego que él no hace like me, like me, like me Me toman hoyo al fuego que él no hace por mí, soy ojos pa'l ciego que él no hace por mí Un favor nunca llego, mi confianza le entrego, cero hipocresía que él no hace por mí No escucho mamba rappers, no, escucho Iggy, escucho Bob, Damian, no tanto Ziggy Escucho Tupac, Big Pond, man, nigga Biggie, escucho DJ, privato, Cesar y Creepy Me siento súper bien cuando estoy fuera del city, fuera de ese vanitismo, lo puesto del hippie Fuera de ese mundo de fantasía de Mickey, fuera de ese mundo falso, Nicky ¿Quién no hace like me? ¿Quién no hace like me? Nuff a dem two red eye and dem one fe fight me Just like Spike Lee, gas me up and spite me De walla dem vex, but dem can do it like me Me toman al fuego que él no hace por mí, soy ojos pa'l ciego que él no hace por mí Buena vibra le agrego que él no hace like me, like me, like me Me toman hoyo al fuego que él no hace por mí, soy ojos pa'l ciego que él no hace por mí Un favor nunca niego, mi confianza le entrego, cero hipocresía que él no hace por mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!